Paz y tranquilidad en este mundo, ¿no? Buenas días gente de YouTube y bienvenidos a esta, que es la novena edición de Super Mario Bros. 3. Un mundo pacífico, donde se ve las nubes esponjosas a un lado, cactus bailando reggae, y eventualmente fumadas de marihuana. ¿Qué te habías tomado? Perdón, retiren la marihuana. No, eso lo dije como un chiste nomás. Perdón, odienme si quieren, están en todo su derecho. Pero bueno, ya después de ese lapsus tan extraño y odioso, comencemos con la primera etapa. ¡Ay! Y ese pedazo de engendro encapuchado, digamosle, tiene una particularidad bastante odiosa. Que no sé si tal vez veamos en este capítulo, pero era bastante odioso. Creo que había algo más valioso que un hongo ahí, porque no por nada lo estaba costurando un chomp. Esta plantita también es odiosa, por lo que recuerdo... ¡Ay, toma! ¿Qué había ahí? ¿Qué habrá ahí? ¿Hay alguna P oculta? Porque... Esa cosa es imposible de romper si no es con una P. Y aparte que están esas cosas ahí... En serio, en serio, en serio, en serio, no sé qué hacer. Bueno. Quizás debajo de este esté el medio bonus. Y yo me lo voy a pasar, pero de una manera imperdonable. Y ahora es cuando... ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué feo la estrella, por favor! Mira, había agua ahí abajo. De más, que había una P por ahí y yo, el estúpido, me la pasé. Por favor, no te demores tanto. Que el tiempo apremia. Ya sabes cómo es YouTube. ¡Luigi! ¡Luigi, Luigi, Luigi! Quedaremos contigo hoy. Pues, adentrimonos en las profundidades de una cueva. Están las tuberías infectadas. ¡Uy! 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 Algo hay aquí. No por nada está todo esta parafernalia. ¡Oh! Vamos a subir con cuidado. ¡Uy! Espero que los saltos del Vigil no me traicionen. ¡Toma! 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 Plaga superada. ¿Qué hay aquí? ¡Interesante! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Perfecto! Un resbalinazo. La escaboz. ¡Ah! A ver, voy a entrar aquí. Si paso para allá, quizá me esté perdiendo la meda. ¡Woohoo! ¿Cómo se podrá entrar ahí? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué mierda se supone que tengo que hacer acá? Bueno, tan obvio. Es... ¡Woohoo! 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 ¡Perfecto! Como la otra vez. Como siempre digo, Luigi tiene una suerte que no se la puede ni él. ¡Ay! Esto se hace así. No lo voy a hacer tan fake como las otras veces. Ahí sí. Eso mismo. No, era una moneda. No era mucho. Pero se agradece el esfuerzo por recompensarme. ¿Qué estupidez acabo de decir? Y comenzamos con Luigi de una manera bastante bonita. Con una estrella que espero no siga apareciendo. Vamos con Mario. Mario a la casa de Todd. Venga, ¿qué tienes para mí? Traje de mapache. ¡Ja, ja, ja! Simpático. Ahora será Mario, nuestro nuevo mapache ninja. Pasémonos por aquí. Y hablando de ninjas y pasadizos. Bueno. Aquí tenemos. Pregunta. ¿Etapa 3 o castillo? Decidámoslo a la suerte. ¿Cara o sello? Cara. Entonces. Eh. Etapa 3. Mmm. Mmm. Etapa. Que por lo menos. Tengo buenos recuerdos de ella. Que aparte de ser larga era bastante entretenida. Bueno. No sé si llamarla realmente entretenida. Pero. Tengo buenos recuerdos de ella. Por el hecho de ser larga. ¡Wop! ¡Ah! Este gomba tiene algo bonito. Nos metemos en el zapato. Y podemos. Patear a todo lo que se nos cruce. ¡Venga! Y como ven soy inmune a estas cosas. Mientras tengan puesto el zapato claro. Y los pise. Porque. Oh. Tan. Poin. 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 Venga. Este era el zapato de gomba. Que estaba hablando la princesa Peach. La otra vez, ¿no? Toma. 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 ¡Venga! ¡Aja! ¿Una P? ¿Una P? No. ¡Buena vida! ¡Uh! Soy imparable con esta bota. Que por cierto. Curiosamente es a cuerda. Quizás que tenga realmente de cuerda. ¿Qué le puedo hacer a esta cosa? No lo sé. Plantitas odiosas. Hoy casi me quitan la bota. ¡Wah! ¡Oh! No es que me preocupe mucho caerme. El cuento es que... El cuento es que tengo miedo de llegar en la tela. Y me quitaron la bota por una maldita bola de fuego. De esa maldita planta. Bueno, avancemos artesanalmente. Así. Pero tiro lo dicho. La etapa no era muy larga. O sea que digamos. Y... ¿Cómo llegamos? Como dije en videos atrás. Mario se ha ganado un gran combo con su nombre. El combo Mario. Ya saben cuál es. Estaría de Luigi ahora. Derribar ese castillo que está... En el otro camino. Veamos cómo resulta esto. A un castillo hueco. ¡Ay! Calma, calma, calma. Si ya he dicho yo mismo que no hay que ir tan rápido en estas etapas. ¿Cómo saco eso? Ahora. Bien. ¡Hoja! Ven a mí. Bien. Continuamos subiendo. ¿Cómo pretende que suba acá, por favor? No puedo volar. Esto no es una... Alita P. Ni nada. Ah, bueno. Continuamos. No. No quiero hacer el video largo. Como muchas veces lo he hecho. Y esto. Me va a matar. Me va a matar. No sé por qué la agarré. Si ya tengo para volar. Así que... ¡Oy! No vale la pena. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Bum! ¡Ah! Estoy mirando. Bueno. A ti no te vi. ¡Oh! Con cuidado. Este castillo ya se puso peligroso. ¡Ay! ¿Qué hago aquí? Voy a tener que darle todo... ¡Ay! ¡Buena vida, guys! ¡No más! ¡Kamikaze! ¡Uh! Vi la muerte. Y ahora me la voy a encontrar aquí. La muerte. Si es que lo hago bien. Puede ser. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! Este saltaba. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo dije? Me encontré a la muerte aquí. Turno de Mario. Ojalá que no te corra la misma suerte. ¿Qué item tiene cada uno? Ah, bueno. Continuemos. Espero que este castillo no me la juegue como en la del mundo acuático. No quiero permanecer aquí toda la vida. Ahora. Ven a mí, plumita del demonio. Tal vez ahora si tengo los ladrillos completos pueda agarrar más. No. No puedo. No importa. Continuemos. O era que había que agarrar vuelo acá. Pero no lo voy a intentar. ¿Por qué me la sigo dando de imbécil? Me arriesgo yo mismo y pierdo. Y se me hacen largas las ediciones por acá. Por favor. Ahí se bajaba. Tal vez. I'm watching you. Oh. Perfecto. Continuamos. Adiós. Un foso de lava. Y... Kamikaze. Buenavidegai. Muy bien. Ahora sí. Llegó tu hora, maldito mini jefe. Y no hay nada para arriba, así que no hay de qué preocuparse. Lagazo de un computador infaltable en mis videos. Gracias. Por lo menos no nos quedamos tan estancados como la otra vez. Oh, mira, sí, un atajo. Por favor. Un naipe. No, 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 no. Esta vez no lo va a tomar Luigi. Ya ha estado abusando bastante de ellos. Lo que va a tomar Luigi van a ser vidas. Espero que me salga la hojita. Uy, tenía que hablar. Tenía que hablar. Tenía que hablar. Que me salga la hojita. Mala mierda. Ay, no puede ser. Ok. Especie llamada... El hongo cabeza de hoja. O el hongo descerebrado, porque tiene la parte de arriba hecha hoja, planita, digamos. Tuve un accidente bastante guático. Ay, un doble. No, 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 no. ¿Cuándo voy a saltar? ¿Cuándo salto? ¿Cuándo salto ahora? No, ahora... No, no, no. A esto nunca hay que entrar desarmado. Ya lo he comprobado. ¿Cómo digo voy a hacer que Mario tome esta vez el juego del memorizaje? Aunque de hecho debiera haberlo tomado Luigi. Él no tiene ni... Nada de item. ¿Dónde está una estrella? Un hongo, un hongo. Ah, bueno, un hongo. Aquí había 10 pesos. O yo que sé. Bueno, no hubo suerte esta vez. Voy a tener que derrotar esta cosa como sea. Toma. Debería haberle dado un coletazo. Hubiera sido más simple. Afortunado que eres, mírate. Una alita. ¿Qué podemos tomar ahora? ¿Saben qué hagamos en la corta? No quiero... Dejar los items sin uso. Vale. Estamos ok. Estamos ok. Pero en serio, ¿no? Pueden darme algo más útil. Quiero una estrella. Bueno, continuemos. Aunque el tiempo se me está haciendo un poco corto, la verdad. Escalemos la torre esta. Esta torre tiene la curiosidad de que... No tiene enemigos. Bueno, físicos. O no era esta. Ay, no sé. No recuerdo si ya... Ustedes saben de tanto tiempo que nos juego este Mario. Que a veces no recuerdo ni... Ni lo que estoy hablando. Hoy. Sí, claro. No tenía enemigos. Estoy clarito. Era otro castillo más adelante el que no tenía enemigos, sí. Eso sí. Continuamos. Después de este... Después de... Esta torre... Les explico el por qué. O más bien dicho, van a ver el por qué... A este mundo se le llama el mundo del cielo. ¿No han visto ya las nubes? Pues bueno. Aquí está la explicación. Sí. Vamos a guardar aquí. Ah, espérate. Luigi va a tener que pasar eso también. Bueno. Adelante. Lo van a guardar, vale. Y esto es el gran... La gran razón por la cual esto se llama el mundo del cielo. Vale. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la siguiente edición de Super Mario Bros. 3. Adiós. Adiós.